Hernando ha insistido en la importancia de las próximas elecciones. Para aquellos a los que la economía no les ha ido como un cohete personal, pues tienen la oportunidad de, a través de su voto, manifestar si evidentemente a ellos la economía les va tan bien como a algunos miembros dicen del gobierno y especialmente al presidente del gobierno. El portavoz adjunto del PP en el Congreso ha tildado de corrupto al gobierno. Pero no es que solo sea un problema de corrupción institucional que compra votos o un problema de corrupción económica, es que tenemos un problema de corrupción política también que invade el conjunto del gobierno. Además se ha referido a un chantaje por parte de Marruecos. Un presidente que como hemos visto el lunes en la Comisión de Seguridad Nacional vive pendiente de un chantaje permanente al que le somete Pegasus, es decir, Marruecos. Para Rafael Hernando el resultado de estas elecciones decidirá la política nacional. Yo creo que si el PP obtiene un buen resultado las elecciones estarán mucho más cerca. Por ello ha pedido el voto útil para el Partido Popular. El voto que más teme el sanchismo, incluyo en el sanchismo a Pedro Sánchez, a la señora Yolanda Díez, Sumar, Podemos, Esquerra Republicana, Bildu y todas sus conexiones, todos sus agláteres, es el voto al Partido Popular. Ese es el voto que más teme. Gracias. 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 Gracias.